Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo con un super haul de Sein, en este nuevo vídeo, o Sein. Y bueno, ya sabéis que a mí los vídeos de ropita me encantan y bueno, en esta página la verdad que a mí me gusta muchísimo. Son seis cositas, un poco variado, y voy a empezar enseñándoos un bolsito. Es este bolsito tan bonito, tan precioso, bueno, es redondo, ya sabéis que últimamente, creo que en los tres últimos pedidos de Sein, he pedido tres bolsos redondos, pero bueno, son todos entre sí completamente diferentes, y este es muy, muy bonito. Tiene esta combinación de colores tan bonita, que mezcla rojo con lila, con amarillo, con azul, con verde, bueno, aquí el pompón este, rojo, bueno. La verdad que creo que esta combinación de colores es perfecta para llevar con fucsia, para llevar con lila, para llevar con blanco, para llevar con rojo. Bueno, creo que queda muy, muy bonito. Está muy bien acabado por dentro, trae su forrito, luego trae un bolsillito más pequeño y un corchete para cerrar y pues que no se vea, que no se vea nada. Está un poquito aplastadito, pues bueno, del viaje, ya sabéis que esto viene de muy lejos, y esta vez en lugar de mandármelo en paquetitos, me lo han mandado en una caja, y en la caja cabía un poquito justo el bolso y por eso está un poco aplastado. Pero vamos, este le meto y ahora cuatro cositas, le doy forma y queda precioso, precioso. Tengo que quitar la etiqueta, esta de aquí de Sein, y nada, que me gusta muchísimo. El asa es bastante rígida, a ver, es como para llevar así, pero bueno, también en un momento dado se puede poner así, que es muy cómodo, porque el asa, a pesar de ser rígida, es bastante grande, entonces te cabe en el hombro, y la verdad que creo que es súper cómodo y súper bonito. Bueno, esto por un lado, de todo lo que os voy a enseñar, como siempre, el nombre de aquí de la página, enlace a la página abajo, y por si no os apetece buscar en toda la página, si queréis algo en concreto de lo que os voy a enseñar, pues tenéis el link abajo directo y así no tenéis que andar bicheando por la página. Bueno, otra cosa que suelo pedir siempre así, aparte de bolsos, son bañadores o bikinis, esta vez he pedido un bikini, es este de aquí, esta combinación amarilla, blanca y azul marino, y la parte de arriba es así de bonita, es como muy deportiva. Tenía alguno del año pasado, así deportivo, pero de atar como al cuello, pero no tan cerradito, y este, bueno, la verdad que me gustó muchísimo, como era la combinación de colores, y luego la espalda es muy bonita, la cremallera esta, pues hace muy mono, así como sexy, y luego ya os digo que la parte de atrás es buenísima porque es completamente abierta, solo tiene la tira de abajo y estas dos de aquí, puesto lo veréis mejor, no sé si me lo pondré ahora aquí, pero si no, en Instagram vais a tener fotos seguro, 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 y queda muy bonito el bikini, es como muy diferente, como la parte de arriba por delante muy cerrada, y la braguita es de las que me gustan a mí, que es casi igual por detrás que por delante, no llega a ser tanga, y lo único que viene un poco esta forma así, tipo Ana Obregón en los 80 o en los 90, que era de estos bikinis que subían mucho, como si fuera un bañador, yo no soy entusiasta de estos bikinis que suben así, muy arriba, porque ya digo, me parecen muy ochentero o así, pero bueno, también se le puede poner un poco más abajo en la cadera, a mí me gustan un poco más abajo en la cadera, y se puede perfectamente bajar a la cadera, aunque bueno, también le puedes subir un poco y así se te quita un poco la marca del bikini a la cadera, porque la verdad que yo cuando me pongo bañador, que me le pongo menos a menudo que el bikini, o me le pongo para otras cosas que no es para tomar mucho el sol o lo que sea, pues tengo la marca de, digamos, una marca ahí, entonces con este bikini, pues creo que voy a quitar esa marquita. Ya os digo, no es que me entusiasmen los bikinis así, pero bueno, me le bajo un poco y puedo bajármele a la cadera, que es donde a mí me gustan, a mí no me gustan ni así muy altos, ni los que son muy altos de cintura, así tipo faja que te cubren todo esto, a mí me gustan bajitos y a la cadera, y este pues por suerte puedo hacerlo. Bonísimo también, ya os digo que puesto queda muy muy bonito, yo pedí una talla S, traía, bueno, la pegatina esta de protector, traía también esto, almohadillitas, que ya sabéis que yo siempre se las quito, traía aquí un agujerito por si queréis poner o quitar, y la verdad que me gusta mucho. He tenido que darle una puntada en el cuellito, porque esto se supone que es para que la cremallera quede aquí y el cuello pues pegado, ¿no? Esta parte de aquí. Pues bueno, a un lateral, no sé si lo podéis ver, puesto ya no se ve nada, le he dado un cosido, he cogido así buena parte del bikini porque me quedaba grande y claro, el cuello pues quedaba por detrás un poco caído, y a pesar de ser una S me ha pasado eso, pero bueno, me he puesto ese remedio y perfecto. Bien, el bikini que me lo he puesto ahora para enseñarosle, después de coserle esta parte de aquí, tengo que coser otra parte de aquí, en el otro lado, pero bueno, y así ya quedará más justito el cuello. Supongo que eso os vaya a pasar a todas aunque pidáis la S, porque la verdad que ha venido muy grande. Así que nada, otra puntadita aquí y así ya quedará perfecto. Me encanta la espalda, me encanta como queda, precioso, precioso, precioso. Lo mismo, enlace abajo. Otra cosita preciosísima es el color de la temporada. A pesar de ser el color de la temporada, no hay muchas cosas de este color por las tiendas, o al menos que a mí me gustaran, y andaba buscando algo y he encontrado este mono precioso. ¿Os acordáis del rojo del haul anterior que tenía aquí esta parte abierta y tal? Pues bueno, es del estilo, pero este un poco más sobrio. Es de forma sencilla, sin tirantes, pero no tiene ninguna abertura ni nada, solo que tiene aquí esto para hacerle la lazada aquí delante. No sé si podéis ver el color, lo bonito que es. Y luego es muy del estilo al rojo, es por el tobillo un poco más arriba y de pata ancha. Es más fino que el rojo, trae una cremallera igual en la espalda, y la tela quizá me guste más la del rojo, la veo que es como más fuerte. Esta es un poco tela, es como este vestido que tengo puesto, que es más finito, que os voy a enseñar también, que es también de Sin. Pero bueno, la verdad que he puesto queda muy, muy bonito este buzo. Y bueno, yo he rescatado que tenía estas sandalias de hace dos o tres años o cuatro, las tenía también en otro color que tiré y luego me arrepentí un montón, otra combinación de colores, pero bueno, tengo estas de aquí que creo que va a quedar monísimo. También lo podéis poner con un zapato plano, bueno. Y con las que tengo yo puestas ahora, que son estas, las cuñas de lunares, creo que también va a quedar muy mono. Tenía yo miedo de no poderme poner mucho las cuñas de lunares, porque toda la ropa que tenía últimamente era o con rayas o con cuadros o con flores, pero mira, todas las tres cosas que he pedido de ropa en este haul son básicas, lisas. Entonces, con las tres cosas me puedo poner estas sandalias tan chulísimas. Y bueno, que luego os enseñaré cómo queda puesto y vamos a seguir con el haul. Este le pedí en una talla S también. 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 Es bueno, trae aquí este corchetito pequeño, aunque bueno, también le he podido... Yo la primera vez no he visto corchete y me lo he probado sin poner el corchete. Bueno, tampoco es que el escote sea... Mira, yo creo que queda hasta más bonito así. Si tenéis mucho pecho igual lo tenéis que cerrar, pero vamos, que a mí, por ejemplo, no me hace falta. Es precioso, tiene las asillas regulables, que es lo que me gusta. la espalda es así, luego te enseñaré más de cerca y es la tela un poco como el morado ajusta un montón, yo le llevo con ropa, o sea, arriba le llevo ropa interior y abajo llevo una tanguita color visón y no se transparenta, luego os le enseño de lejos para que veáis lo precioso que es y trae una cremallerita aquí hasta el culo y luego trae una abertura, que la abertura luego os la enseño pero me temo que voy a tener que darle un par de costuritas más porque al andar si no, pues es un poco, me encantan las cosas con abertura atrás pero sí que es verdad que esta está muy arriba y entonces al andar se te ve un poco lo que no se debe de ver entonces le daré un par de puntaditas más me voy a alejar para que le veáis y además que veáis que bonito queda también con las sandalias es así de precioso, tiene luego esos flecos ahí abajo y como os digo, la abertura atrás que quizá tenga que coserla un poquitín pero es preciosísimo este vestido, me encanta, muy bonito bueno, ya os lo he mostrado, ya habéis visto que precioso vestido sencillo, de corte muy sencillo, pero muy, 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 muy resultón y nada, que de todos modos, si tengo algún clip de cuando lo estrene o lo que sea si grabo, pues os lo pondré pero si no, ya sabéis que las que me seguís por Instagram, pues tendréis fotos de todas estas cosas bueno, vamos a seguir con una cosita que es para Mauro, que me ha encantado el haul pasado os enseñé, de sí, os enseñé un artículo de talla grande que por cierto, su dueña está encantada con el bañador y en esta ocasión he querido sacaros también otra cosa que no solo ropa de mujer y han metido también ropa de niño sí que es verdad que hay mucha más ropa de niño que de niño, como sucede en todas las tiendas no había mucho donde elegir, pero para Mauro he pedido esta cosa de aquí tan bonita mirad que camiseta, es súper original, es una camiseta de algodón el algodón es muy bueno y luego tiene estos números aquí y estas preciosas alas en dorado me pareció muy diferente, muy diferente a todo lo que hay en la calle me pasa con la ropa también de mujer que yo suelo elegir sí que es verdad que a veces hay artículos que se parecen a otros de otras tiendas pero a mí lo que me gusta de Sin es que también tiene como patronaje propio y son cosas que no vas a encontrarte mucho por ahí y eso me encanta y creo que esto va a pasar con esta camiseta de Mauro pedí la talla, era por centímetros, pedí la 110 y creo que le va a estar bien ahora le estaría un pelín grande, pero la otra le iba a estar pequeña así que creo que la va a estrenar enseguida y me parece preciosa y me parece genial que Sin, además de ir mejorando su página, de ir mejorando su calidad de ir mejorando sus diseños, también pues eso, ha introducido talla grande ahora ha introducido también cositas de niño creo que también hay algo para el hogar y bueno, ojalá siga introduciendo más cositas de niño para poderos mostrar cositas para vuestros hijos y bueno, que me encanta esta camiseta bueno, y lo último que me tiene un poco ahí que no sé yo, no sé qué bueno, es este vestido de aquí a ver, el color me encanta quería eso, un color que fuera diferente tenía este color teja, pero claro, combinado con blanco que queda como más mono el de Zara de cuadritos que me compré en Portugal y me apetecía tener una prenda de este color teja y es un vestido muy especial pero, no sé, veo que no es mucho mi estilo quizá, a ver, me gusta lo que es el color aunque no me saque en exceso, pero bueno como es un color diferente, pues me gusta, ya sabéis no ir siempre todos iguales, ¿no? y luego lo que es la caída del vestido me gusta mucho, es sencillo si no fuera por estos volantes que es quizá lo que me sobra aunque bueno, creo que los puedo quitar quizá con los... a ver, me gusta la tela me parece que está muy bien aunque necesita bastante planchado me gusta la caída es por debajo de la rodilla pero al tener vuelo queda muy gracioso y tiene esta cremallera aquí detrás en la espalda he pedido una M porque así como las cosas que ceden puedo usar ese con las cosas que no ceden como esta tela, que es como tela de brusa pues no quiero que me apriete de la espalda entonces pido M y la verdad que con la talla he acertado pero ya os digo, el volante quizá sea lo que me parece un poco así como de niña buena o sea, no sé o no sé, así como demasiado baby doll el vestido no va mucho con mi estilo entonces lo que voy a hacer es quitarle el volante y así es un vestido sencillito, sencillito creo que va a ser muy fácil de quitar y si no incluso meterle así para adentro y ya está, perfecto me le voy a probar normal pero vamos, seguramente cuando me le hayáis prepuesto en fotos o lo que sea cuando le estrene seguramente le quite el volante porque creo que va a quedar como más menos cantoso en ese aspecto, ¿no? pero vamos, que la verdad que la idea está bastante bien y ya os digo que la tela me gusta bastante y el color, no sé estoy un poco ahí con que me encanta el color pero veo que no me saca mucho pero bueno supongo que todo sea acostumbrarse creo que también va a quedar muy bueno con cualquier calzado tanto un poco alto como bajito y bueno, que os dejo también el enlace abajo por si os interesa y ya os digo que probablemente yo me le ponga así sin volante aunque van estos volantitos aquí que no le veo tan, tan, tan mal quizá es lo que menos va conmigo de todo lo que he pedido pero bueno, de vez en cuando pues hay que salirse también un poco de la zona de confort y la verdad que ya os digo que la tela es muy bonita y el estilo al final me gusta que vuelvo otra vez para aclararos un par de cositas de la ropa que os he enseñado del vídeo porque ya lo he estrenado todo bueno, ya seguro que las que me seguís por Instagram habéis visto muchas de las cosas y bueno, una bueno, el bikini maravilloso el bolso maravilloso el mono lila no me puede gustar más y la única pega es que el vestido blanco se transparenta bastante cuando me le pongo con ropa color viso bueno, arriba no me pongo nada y cuando me lo pongo abajo con ropa color visón vaya, pero cuando me lo pongo con ropa blanca se transparenta bastante a ver, que no es una cosa que a mí me preocupe en exceso de PC para que queramos el vestido pero bueno, que yo os aviso por si acaso y luego el vestido color teja el que pensé yo que era teja como este pero no, este es más marrón el otro es más teja-teja a ver, me gusta mucho al final me gusta mucho como queda pero sí que le corté los dos volantitos si me da tiempo antes de subir este vídeo os dejo una foto de por aquí de cómo queda sin los volantitos que le he cortado creo que queda un poco más sencillo y más normal y si no, pues bueno las que me seguís por Instagram por ahí ya lo tenéis y si no, pues en algún otro vídeo pues ya lo volveré a sacar seguro que en vídeos de outfits o en alguna cosita de esas bueno, eso por un lado en cuanto a todo lo de sin bueno, luego quería dar unos saluditos hace mucho que no lo hago y no lo hago muy de vez en cuando porque no me gusta olvidarme de nadie y bueno por si acaso se me olvida alguien pues ya os digo que no lo hago a menudo pero bueno son personas que he visto hace poco y que me ha hecho mucha ilusión y entonces pues quería mandar saludo bueno, primero a María Rivas algo que la pobre me dijo hace un millón de años que como sugerencia pues le gustaría un vídeo de favoritos un poco random con música, con cine con acontecimientos con descubrimientos pues verás lo siento mucho María tengo pendiente de hacer un favoritos del verano pero de momento no puedo pero bueno en cuanto haga favoritos del verano meteré alguna de estas cositas que has dicho tú bueno, música y cine probablemente sí algún acontecimiento algún descubrimiento vale, pues ya ya sabes que yo suelo hacer los favoritos siempre muy random no solamente son de cosas que estoy utilizando también es de ropa también es de pues eso de serie sobre todo bueno, ahora en verano menos que no veo nada pero bueno algo haré María estoy en ello María Rivas algo un besote y luego a ver me encontré con Marta y con su hermana que no tuve la picardía de preguntar cómo se llamaba su hermana ni nada es más creo que saludé a Marta la de dos besos estuve hablando con ella y luego a la hermana me parece que no la volví a saludar lo siento mucho por la hermana de Marta que muchísimas gracias Marta me la encontré en H&M espero que estés viendo este vídeo ya sé que es un poco tarde pero que muchísimas gracias por las palabras tan bonitas que me dijiste y no sabes la alegría que me da pues eso que me paréis y escucharos esas cosas tan bonitas bueno luego Joana Joana que veréis es una chica de Santander que conocí porque la tocó un sorteo fui a entregarla el regalo del talle del sorteo ella me encima me trajo más cosas bueno un amor de niña y me la he encontrado en la semana grande fuimos a un concierto bueno hemos ido a un montón de conciertos pero uno que era así como muy de niños que estaba poco yo y bueno un montón de cosas más de la semana grande era un festival y estaba ahí Joana que estaba pintando caras que por cierto las niñas que venían con nosotros estuvieron encantadas de como las pintaste la cara Joana que un besazo enorme que me alegró muchísimo de verte y luego a Vero a Raquerard bueno es una chica que yo conozco de Santander pero me la encontré hace poco creo que el mismo día que a Marta y a su hermana y yo no sabía que me seguía porque hay mucha gente que me conoce sobre todo de cuando yo los tiempos del trialón y todo eso que no sabe ni que yo tengo un canal ni que tengo Instagram ni nada pues porque no porque yo no voy diciéndolo por ahí y porque pues eso me da hasta muchísima vergüenza entonces cuando me encuentro cuando me encuentro alguien que me conoce de mi vida normal que no es de de Youtube o que no me conoce por el canal o por el Instagram y tal y me dice que me sigue y que ve mis vídeos y que ve mi Instagram me da muchísima vergüenza no sé por qué bueno pues Vero que muchísimos besos muchísimas gracias por todas tus palabras preciosas y que a ver si nos vemos más a menudo y a Sara a Sarita 87 que a ver no me conoce o sea no me llego a yo no la llegué a conocer a ella porque no llego a saludarme pero nos vio en Asturias y luego me escribió por Instagram por privado he estado a lado tuyo en Asturias y me ha dado no sé qué saludarte y tal y la verdad que a mí a ver sabéis que me da muchísima vergüenza que vengan a saludarme gente que me conoce del canal pero luego me da mucha satisfacción y es que me dais muchas alegrías porque me contáis cada cosa y pues me gusta daros besos abrazaros poneros cara y todo eso y bueno pues me da un poco de rabia porque lo que la pasa a Sara le pasa a mucha gente pero que oye que de verdad que yo a ver ella dice bueno es que no quería molestarte y tal a ver si que es verdad que bueno igual estábamos en un ambiente familiar o lo que sea pero vamos que vosotras no os preocupéis acercaros que no pasa absolutamente nada y que nada que un beso Sarita y para la próxima ya sabes que te acerques a saludarme bueno creo que en cuanto a saluditos nada más espero que no se me olvide nadie y si se me olvida perdonadme y luego otra cosa que quería meter aquí porque sabéis que me encanta otra vez he tenido la suerte que la La Lab me ha hecho no un regalo sino dos esta vez ya sabéis que la La Lab es una aplicación la podéis tener en el móvil o en el ordenador es una página que imprime fotos fotos hace otras cosas yo tengo un calendario preciosísimo bueno hace un montón de cosas bueno pues todo tiene este aspecto de aquí mirad que monada os dejaré por aquí la página os dejaré códigos de descuento que tengo que luego siempre se me olvida y bueno vienen las cosas en estos sobrecitos para correos y luego pues en estas monadas o en estas monadas yo aprovecho cuando me hacen estos regalos para pedir fotos de pues eso de los últimos viajes o así esta vez he pedido dos formatos veréis he pedido este formato a ver si si enseño ya veréis este formato de aquí que es un formato cuadrado normal aquí está Mauro en un tractor que le encantan los tractores en Portugal Mauro se sube a todos los tractores que encuentra bueno pues este es un tractor en Portugal cuando hemos estado la última vez y bueno este formato que me gusta muchísimo nos han quedado unas fotos de las vacaciones en Portugal preciosísimas preciosísimas bueno aquí conmigo dándome un beso bueno esta de cuando fuimos a una de las veces que hemos ido con Walray a hacer hacer sus rutas en bici bueno este formato preciosísimo os dejaré ya os digo el enlace abajo de La La Love y si tengo descuentos o lo que sea por aquí o por abajo bueno muchísimas gracias a La La Love por este regalazo tengo como 30 y tantas fotos ahí y luego otro formato que yo ya había pedido en otra ocasión que ya me habían regalado en otra ocasión es este de aquí mirad a Jenito a Jen que es un poco más chiquitito tiene el marco en blanco y luego le puedes poner aquí pues un texto la fecha o lo que sea esta me gusta muchísimo para poner en la nevera y también para regalar bueno tenemos aquí alguna foto familiar que he hecho varias copias porque voy a regalarla si me parece un detalle precioso y bueno luego aquí de cuando hemos volado con 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 la escuela bueno monísimas quedan monísimas estas fotos siempre os lo digo me gustan muchísimo los detalles de La La Love creo que son una monada como viene todo lo único que siempre me pasa no sé por qué si es que tienen problemas con mi dirección o qué que suele tardar bastante pero bueno creo que es por eso porque yo las veces todas no pero creo que este es como el cuarto quinto regalo que me hacen o más y han llegado creo que dos o tres llegaron un poco más tarde de lo normal pero bueno otra foto por aquí que me gustan muchísimo que muchísimas gracias a La La Love y que voy a despedirme otra vez en la otra parte del vídeo que era de Sim y os he metido aquí estas cositas pero nada más que espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que muchísimas gracias por verme que muchísimas gracias a Sim por seguir confiando en mí y nada que nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo seguid disfrutando del verano muah muah